Hola que tal mi hermosa familia de YouTube, bienvenidas nuevamente a mi canal, muchísimas gracias por pasar de nuevo a ver otro de mis videos y muchísimas gracias a ustedes las nuevas suscriptoras que se han estado suscribiendo a este canal, muchísimas gracias, espero que el contenido sea de su agrado y que permanezcan suscritas por mucho tiempo y si tu aún no estas suscrita, que esperas, pucha del botoncito rojo donde dice suscribirse para que seas parte de esta familia, también te recuerdo activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez de que yo subo un video nuevo, y bueno mis chicas, en el video del día de hoy les voy a estar hablando sobre un bra que promete hacer milagros con nuestras boobies y si a ti te interesa este video, por favor te invito a que te quedes ahí, no le cambies de canal y vamos a comenzar con el video El famoso bra que les acabo de mencionar es de la compañía de Upbra, seguramente ustedes ya han oído hablar sobre esta marca o han visto alguno de los videos por aquí por YouTube ellos tuvieron la gentileza de enviarme dos de sus bras para que yo los pudiera probar y compartiera con ustedes mi experiencia también me dieron un código de descuento de 10 dólares, por si ustedes están interesados en adquirir este producto en la cajita de informaciones les voy a estar dejando el link directo a la tienda y el código de descuento la verdad es que el envío fue súper rápido, a los dos días que me lo enviaron llegó a mi buzón, eso me gustó muchísimo y bueno la cajita se ve así, como pueden ver es blanca y en esta parte trae lo que viene siendo el logo de la marca cuando la abres se ve más o menos de esta manera, la verdad es que me gusta muchísimo como arreglaron el paquete me gusta cuando las compañías se toman el tiempo de enviarte los paquetitos súper bonitos y bueno trae este folletito donde viene su número de teléfono, su email y también te comparten algunos hashtags por si quieres compartir la foto de tus bras por Instagram o por Facebook lo puedas hacer y también viene este folleto que básicamente es todo lo que ellos tienen disponible en la tienda tienen desde bras que son intercambiables, tienen también instrucciones, tienen este que son los strapless y tienen trajes de baño, el estilo que yo ordené es el estilo convertible ordené este que viene siendo en un tono nude y también ordené uno en tono negro los dos son el mismo estilo, solamente cambia el color, creo que estos dos colores son un básico de nuestro closet y bueno lo que me gustó de este estilo es que tú puedes cambiar y jugar con los tirantes de diferentes formas los puedes utilizar cruzados, se los puedes quitar, puedes utilizar solamente uno cuando utilices ropa de un solo hombro como pueden ver el estilo más o menos se parece a los bras de Victoria's Secret yo en Victoria's Secret utilizo el estilo Bomboshill me parece es ese que trae bastante relleno porque como ustedes pueden ver yo llegué tarde a la repartición de boobies y la verdad son los únicos que me gustan de ahí porque hacen que mis pechos se vean más voluptuosos pero bueno la idea de este brand me pareció súper interesante porque te promete darte volumen máximo en tus boobies y también hace que esta parte se te junte y se te vea más voluptuoso cuando tú utilizas un escote más o menos de este como el que yo traigo hace que tus boobies se vean más bonitas, que se vean firmes, que se vea volumen en esta parte como pueden ver en la parte de atrás trae lo que viene siendo en las copas este estampado de corazones de silicón para que al momento de acomodar tus boobies no se te anden cayendo, no sé si han pasado por ese momento que se acomodan el bra y ya después anda todo el bra abajo y las boobies por otro lado la verdad es que con este bra no te va a pasar eso por los silicones que tienen en la copa otra cosa que me llamó bastante la atención de este bra es que en esta parte trae lo que vienen siendo estos como si fueran ganchitos que se cruzan esto va a hacer que tus boobies se levanten y se mantengan así por todo el tiempo lo que ustedes van a hacer es jalar lo que viene siendo el tirante y ya ustedes depende como quieran que les quede el bra si quieren un levantamiento super extremo pues obviamente lo van a poner en este que viene siendo el último si ustedes quieren un levantamiento más o menos mediano lo van a poner en lo que viene siendo aquí ustedes van a estar jugando con esta parte, lo van a jalar de esta manera y el otro también para que puedan acomodar a su gusto lo que viene siendo el bra otra cosa que me llama la atención de este bra es que en esta parte de las copas trae más o menos como si fuera un plastiquito la verdad es que cuando lo toqué pensé que este plastiquito iba a molestar al momento de ponerte el bra pero para nada no se siente nada es más o menos como si fuera una tablita y bueno creo que esta tablita funciona cuando tú jalas lo que viene siendo el tirante esta tablita es la que te da el máximo soporte para que tu boobie se mantenga super levantada la verdad es que este bra si funciona, les voy a estar dejando unas tomas para que ustedes puedan ver la diferencia de como es que se me ve un vestido con escote antes y después de ponerme el bra ya si quieren que sus boobies se vean más voluptuosas todavía un truco que les quiero pasar es que las contorneen van a necesitar solamente su polvo para contornear y van a comenzar a contornear de esta manera como están viendo en la pantalla ya después van a aplicar un poquito de iluminador para resaltar esas áreas y que se vean más voluptuosas es super fácil de hacer este truco y la verdad es que si funciona yo lo he hecho en varias ocasiones cuando utilizo escotes muy pronunciados y también me encanta utilizarlo cuando me voy a tomar fotos se ve super bonito así que se los super recomiendo el precio no es un precio muy económico la verdad es que es un brasier que le tienes que invertir un poquito creo que cuesta alrededor de 89 dólares pero creo que vale muchísimo la pena cada dólar que estás pagando por este bra porque realmente funciona creo que a las chicas que tengan un poquito más de boobies se les va a ver un cambio más radical como yo les dije mis pechos son super pequeños y aún así vi el cambio la verdad es que este bra si me gustó super recomendado es un poquito caro pero creo que es un buen brasier si tú de repente estás buscando en invertir en algo que te dure algo bueno para que tus boobies se vean más bonitas este brasier es el indicado en la cajita de información les voy a dejar el código de descuento y el link a la tienda para si alguna de ustedes está interesada en comprarlo se pueden ahorrar un poquito de dinero pero bueno chicas esto ha sido todo por el video del día de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado si aún no estás suscrita que estás esperando suscríbete para que seas parte de esta familia y bueno también les invito a que me vayan a seguir por mis redes sociales para que se enteren del chisme de todos los días por allá estoy un poquito más activa todos los links van a estar en la cajita de información y bueno yo sin más que decir me despido de todos ustedes les mando un millón de besos donde quiera que se encuentren y yo los veo en el siguiente video bye